¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ángeles. En esta ocasión les traigo un vídeo de primeras impresiones. Les voy a decir la neta, ya la saqué de la cajita porque ya me picaba la mano. Quiero mostrarles la cajita de estas cosas tan bellas que es de una marca que se llama Pacífica. Aquí les voy a mostrar. Miren estas cositas. ¡Qué bonitas! ¡Qué lindas! Son veganos, libre de crueldad animal y eso me encantó. Me encantó. Ya probé unos perfumitos que me mandó. De hecho, todos estos bebés aulos me los mandó mi queridísima Minerva, que le mando un besazo. ¿Dónde están? Aquí están. Primeras impresiones. Vamos a ver qué onda. Dejamos las cajitas por acá. Jalamos los dica. Vamos a empezar. Quiero decirles... ¡Ay, no! Me traje uno equivocado. ¡Stop! Perdón, perdón. Traje un equivocado. Perdón. Es que ya los tenía bien guardados y yo toda maniática. Vamos a empezar por este que es Pacífica. French Lilac. No sé si se pueda ver porque está muy finitito el asunto. Y si no se ve, no se preocupen. Yo trato de dejarles la información en pantalla y la fotito de perfume. Este se supone que es floral. No hay mucha especificación, aparte que no sé inglés. Entonces yo pienso que es muy floral. Así que vamos a probar. Vamos a jalar de este lado, ¿ok? Es en formato rolón. Aquí pueden ver la pelotilla por ahí. Y huele rico. Huele floral. ¿Saben? Me recordó como a los perfumitos de Marc Jacobs. Florales, tenues, femeninos. Como los perfumitos de niña bonita, de niña linda, de niña bien portada, de niña fresa, de niña tranqui. Huele muy rico. Huele muy rico. Y tengo la sensación que hay de tener una florecita por ahí. Ay, alguna florecilla polvosita. Vamos a dejar este por acá. Me gustó, pero no me enamoró. Me gustaron más los otros, los bebesaurios de 30, que los aromas de ellos, ay, están divinos. Pero vamos a probar otro. Quiero probar el de coco. Vamos a dejar la cajita por aquí. Y el de coco es este de Indian Coco Nude Nectar. Se supone que es vilmente coco. Así que vamos a probar. Ay, Dios mío. Dios mío de mi vida. No sé si en otros países venden los famosos electrolitos. Como cuando, pues, estás enfermo y te dan electrolitos para hidratarte. Huele a electrolito de coco. Huele a crema solar súper delgadita. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Huele riquísimo. Huele riquísimo. Está delicioso. Ay, oigan, ustedes, mucha gente me ve y me gustaría saber si ustedes conocen esta marca de Pacífica y si la venden en México, porque de verdad me ha dejado. Y tiene razón Minerva, que sirve como para lagerin, para combinarlo con otro, para, no sé, jugar con otras fragancias. Y es que este de coco huele fenomenal. Huele fenomenal. Y tiene una estela más fuertecita. Se siente como un poquito más espeso que el Coco Nude Fizz de Guerlain. Me encantó. Vamos a probar este de Tuscan Blum Orange o algo así, que es naranja. Y vamos a probar. A ver. Me encantan. Ay, este salió bastante. Me encantan los formatos de rolón. Les juro que yo prefiero un rolón a un atomizador. Yo no sé por qué. No me pregunten. Yo amo los rolón. Vamos a probar. Qué rico huele esto. Qué rico huele esto. Huele a toronja, a mandarina. Huele a naranja. Huele a cítricos, pero dulces. Muy, muy dulces. ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele cuando me enamoro? A mí este de lilac casi como que no me enamoro, pero este de coco y este de toronja están, están divinos. Están hermosos. Huele divino. Y es que ¿saben qué? Es un aroma como si tuviera solamente una nota reflejada o una familia olfativa reflejada. El de coco huele como a crema de coco y a veces como a electrolito de coco. Y el de naranja huele como a naranja, toronja, mandarina, como a esos cítricos súper dulces. No siento limón ni bergamota, pero es, o sea, la bergamota y limón es como algo cítrico ácido. En cambio, aquí es como algo cítrico muy, muy dulce. Madre mía, madre mía, que esto está buenísimo. Estoy enamorada de estos dos. Están hermosos. Si ustedes son de Estados Unidos, prueben esta marca de aquí. Y aparte que son libres de crueldad animal, que se me hace magnífico, huele divino. Y los otros que probé, los chiquititos de Pacifica que probé, duran, a mí me duraron muy bien. No una octava maravilla, pero sí me duraron hasta cinco horas, que yo lo vi fenomenal por el aroma lineal que tiene, ¿sabes? Entonces, yo estoy enamorada. Divino, divino, me encantaron. Vamos por estos chonquis. Yo los jalé para acá porque yo siento que esto va a estar chonqui. Y vamos a probar algo que no está tan fuerte. Ay, a ver, John Malone. Este John Malone, el nombre se los voy a dejar en pantalla. Porque ya saben, ¿no? Yo, mi problema de no leer bien, de que tengo que usar lentes de ahorita, pues no me quiero poner lentes por lo de la nariz. Entonces, así andamos. John Malone. No he probado nada de John Malone, ¿eh? Nada, nada. Para que vean, aquí en este de John Malone se siente un lado de limón con bergamota, algo ácido. Ahorita viene como algo verde. Está rico, pero me huele como a las... no sé si en esos países están los famosos, esos que te hacen como en salmos. Aquí en México sí huele como a eso. Como cuando pasas a una iglesia y te están tirando, no sé, no sé... no es monte, no es monte. Plantas con agua bendita, pues se da cuenta que es eso. O sea, como albaca y esas cosas. O sea, huele rico, huele rico, pero... no es mi tipo. Aunque si te gusta ahora de Mugler, posiblemente esto te pueda gustar o lo puedas portar tranquilamente. Yo esto no es de mi gusto, pero lo puedo portar pedorramente. O sea, tranquilamente lo puedo portar sin problema. Aunque ya bajó mucho su aroma. Ya bajó demasiado para hacer ahorita, que lo estamos optimizando. Bajó un buen. John Malone. No me estás durando. Vamos a probar otro. A ver, vamos a sacar este. Este es Acqua di Parma. Tampoco he probado nada de Acqua di Parma. Nada. Es la primera vez que yo pruebo algo de Acqua di Parma y es peonía noble. Así que vamos a probar este de Acqua di Parma. Qué bonitos atomizadores tienen estos. Son preciosos. Me encantan. ¡Ay! Huele a la panther. Huele a la panther, pero como que diluida. Si te gusta la panther, esto te va a gustar. Esto huele muy rico, huele muy femenino, delicado, pero sofisticado, elegante, floral. Sumamente floral. O sea, no huele ni una pizca de dulce esta fragancia. Es floral, floral, floral. Es muy rica. Me gustó. Ay, qué rica es. Ay, no. Eso es lo malo cuando te enamoras de los perfumes. Es súper rico. Súper rico. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Porque, ¿saben qué? Es que esta lista va a crecer y va a crecer y va a crecer y la neta sí me duele. Me duele porque son perfumes que quizás no están a mi alcance o quizás son muy difíciles de conseguir, pero bueno. Vamos a probar este que es Oud Violet Intense. Por su nombre lo dice. Ha de traer Oud Violeta y ha de ser muy intenso. Muy intenso. Huele a Oud Floral. Tiene esa vibra de perfumes árabe que a mí me gustan mucho, aunque debo de decir que esto no es tan dulce como los otros perfumes árabes que tengo. Huele rico. Huele muy rico. Aunque, para mi gusto, le faltó dulzor. Le faltó que sea dulce, dulce. Pero es rico. Va ganando definitivamente estos dos. El de Pacífica van ganando. Son hermosos. Son una cosa bellísima. Vamos a ver. Son riquísimos, son riquísimos. Vamos a seguir. Ok, voy a dejar a Red Tabaco a lo último porque dicen que es muy chonky y vamos a sacar este perfumito que es de Mancera. Me dijo mi amiguita Minerva que el que no tenía nombre era este de aquí de Mancera. Saben que todas las imágenes sin nombre va a aparecer en sus pantallas, así que vamos a probar este de Mancera. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es que aquí en México esto es tan difícil de conseguir y yo estoy feliz por tenerlos. Se los juro que estoy feliz de tenerlos. Me encantan. Ay, se me hace la cosa más maravillosa del mundo. Igual mi amiguita Gaby me mandó uno o dos, no recuerdo, pero me encantan. Ay, huele muy rico, huele muy rico. Especiado, con un fondo amaderado, unisex, totalmente unisex. Sexy, huele sexy, huele muy rico. Me gustó, me gustó. Me gustó. Ay, man, o sea, sí me gustó, pero no para que entre a la lista, ni siquiera a la lista oscura. La lista oscura, les repito, es una lista que yo tengo escondida porque son perfumes que para mi alcance no estoy todavía dispuesta o a veces es muy difícil de conseguir o muy imposible o descontinuado. Entonces, algunos se lanzan a la lista oscura de deseos por la razón de que no está a mi alcance, ya sea por economía, ya sea porque es difícil de conseguir, ya sea porque no lo venden en mi país, todo lo que sea. Pero este mancera me gustó, pero no para meterlo a la lista, pero es muy, muy rico. Más adelante, más adelante. Este es Red Tabaco de Mancera. Les voy a decir algo. Hace unos días mi mamá se probó este perfume de Mancera y me encantó, me encantó. Les voy a explicar. En ella huele a un tabaco cremoso, dulce, especiado. No, lo que voy a decir, no quiero que lo tomen como que, ay, no se parece. No, no, no. Si te gusta la onda o la vibra de Olympia Legend, no estoy diciendo que se parezcan, que tengan un aire, que sean un dupe. No, 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 no. Para nada. No se parecen en absolutamente nada. Pero si te gusta esa onda de perfumes raros, toscos, diferentes, brutales, chonquis, te puede gustar Red Tabaco de Mancera. Si te gustan los perfumes diferentes y punzantes, que se dejan sentir. Este tipo de rareza de perfumes te puede gustar este de aquí. Repito, no se parecen en nada, ni en lo más mínimo, pues. Vamos a probar. Ay, qué bonito atomizador. No, ya en papelita no me gustó. Huele a yodo. Qué raro, eh. En mi mamá me gustó, me encantó, me encantó cómo le quedó en su piel. ¿Será que en piel es muy diferente que en... Lo que sí es que tiene una estela y una salida muy fuerte, muy punzante. Muy fuerte. Ut, ut, tabaco, tabaco. Es como las hojas de tabaco. No sé. No sé, amistad. No sé. Cuando lo olí en la piel de mi mamá, me encantó, me fascinó. Pero, amistad, en esta... En esta ocasión que lo estoy probando, no me está gustando. No sé. Ok. Si tú lo sientes de lejos, puedes sentir muy diferente el aroma que lo sientas de golpe en el papelito. De cerca no me gusta, pero de lejos sí me gusta. Yo no sé qué onda, pero sí me gustaría jugar con esta fragancia de aquí porque es muy famosa. Y ustedes saben que a mí me encanta el oud. Me encanta lo especiado. Me encanta el tabaco, el cuero. Me encantan las notas amaderadas. Me encanta el almiscle, cachemira, sándalo. Todo eso me encanta. Hasta lo especiado, lo balsámico. No. Todo me encanta. Pero si hay perfumes que yo digo... Pero ya luego me enamoran. Así le hice el feo al oud de Suiza Arabian. Dije, no, no me gustó. ¿Qué es esto? Y luego ahí ando. Ahí ando de perrona poniéndome ese perfume porque es una joya. Es precioso. De verdad que los perfumes árabes son preciosos. Y estos de Mancera me recuerdan mucho a esa onda, a ese oud, a ese tabaco, a esa sintonía de aromas. Entonces, les voy a ser sincera. Para mí mi ganador son estos dos de Coconut y de Tuscán. Me encantaron de Pacífica. Son divinos, son hermosos, son mis ganadores totales. De ahí me gustó muchísimo este de Acqua di Parma. Me encantó. Me encantó. El John Malone agüita de tocador, muy diluida. Este de Lilac me gustó mucho. Me gustó. Pero no es, no me mató, la verdad. Pero me encantó conocer la marca de Pacífica. Me fascinó. Quedé enamorada de esa marca. Así que si ustedes la conocen, déjenme en los comentarios. Hasta aquí termina el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, reclamo, todo lo que ustedes quieran, me la pueden dejar en la cajita de comentarios, exactamente. Y también te dejo mis redes sociales por algún lado de tu pantalla para que vayas a seguirme. Estoy en Instagram, estoy en Facebook. Sobre todo estoy en Glam Perfumes. Para las chicas que me han mandado mensajes por Instagram y les contesto muy lento, es que Instagram no me avisa cuando tengo mensajes por confirmar. También hay, hace meses vi que varios me mandaron Messenger y es que Messenger, si Instagram tarda, Messenger es una grosería, tarda aún más. Entonces mil disculpas por los retrasos, porque voy lentita, porque voy lentita, de verdad. Hasta aquí, hasta aquí mi video, porque si no me van a odiar, ya van para 20 minutos. Ahí nos vemos, cuídense mucho. No se les olvide, por favor, ingresar al grupo de Glam Perfumes, que va a estar muy bien, muy bien, pues, muy bueno en la temporada navideña porque no se lo pueden perder. Pronto, pronto tenemos sorpresas y sorteito. Así que nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Bye.